Funes Mori saca petróleo, Torres Nilo, ahí y luego Nahuel dice a ver este pedazo de pasto, échenmelo para afuera porque aquí nada más está dando lata. Pero el árbitro, el árbitro, sí, el árbitro tiene que ver si eso lo permite porque lo correcto es que ese pedazo lo tenga que volver a poner en juego y lo está pidiendo al muchacho recogepelotas.